Siempre estamos escondidas, no hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo, nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo, para mi es un placer En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar, cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando, pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa, el suelo de la calle al telo No me cera, no la celo, pero si te gusta tu rita celo Y decile que te gustan los rochos como yo, no giles En la calle nos damos piquitos, cortes, guachines Pero en la cama tiene banda de berretines ¿Qué puedo decirle? Que hoy estás de suerte, ando sin miedo a la muerte Si me llega la uvi que yo paso a recogerte Atrévete, tete y de espaldas ponerte Machuqui que ser pequeño, la presión se siente En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar, cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando, pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos y escapamos, eso es lo único que hay Hice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky ni King White Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo La intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y la paso a buscar, cuando su novia no está Creo que la estamos flasheando, pero está cheto mal En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar, cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando, pero está cheto mal Pasame el fuego, una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle, al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Y decile que te gustan los rochos como yo, no giles En la calle nos damos piquitos, cortes, guachines Pero en la cama tiene banda de berretines Y decile que hoy esta es tu